Bien, buenas tardes amigos a los que se enlazan a esta hora de la tarde, pues nos encontramos acá en el sector de la ceiba, en donde pues nos comentan pues moradores y personas que viven, habitan por el lugar, pues que se habría originado un nuevo asesinato. Aún desconocemos el móvil, en todo caso pues estamos recabando datos de la persona fallecida, indicios pues que puedan esclarecer este nuevo hecho violento acá en la ciudad de Esmeraldas. Observen ustedes una gran cantidad de uniformados, los mismos pues que están tratando de recabar indicios para poder justamente iniciar las investigaciones a esta hora de la tarde, cuando son exactamente la una, la una con dos minutos, nos encontramos travestiendo en vivo y en directo desde acá, desde el sector de la ceiba, en donde pues un nuevo hecho violento se originó acá. Oye, ustedes, ahí observan ustedes, se encuentran varios, varias personas, varios elementos policiales pues tratando de esclarecer este nuevo hecho violento acá en la ciudad de Esmeraldas. Entonces, ahí escuchan ustedes, están los familiares, de la persona pues que habría fallecido en esta tarde, en esta tarde, hace pocos minutos, pues había originado un cruce de balas pues entre personal policial y este individuo, pues nos indican que el señor presuntamente pues habría venido pues asaltando a una persona pues si se había encontrado un revólver en el lugar de los hechos. Ahí observan ustedes, este es el trabajo pues que realiza policía en territorio. Observan el cuerpo sin vida de este ciudadano pues está siendo ya retirado del piso. Ahí observan ustedes, está sobre el piso, está listo pues para retirarlo, ¿no? Vamos a esperar, esperar pues justamente datos que nos brinden, nos proporcionen pues la Policía Nacional. Ahí está siendo justamente retirado ya, levantado pues el cuerpo sin vida de este ciudadano. Desde acá, desde el sector de la ceiba, ahí observan ustedes, este es el trabajo pues que está realizando Policía Nacional a esta hora de la tarde. Bueno, agradecemos mucho a las personas que se enlazan a través de Mediodía Producciones, a través de Radio La Voz de su amigo, de Noticias al Instante, de Noticias, aquellos que están pues en estas páginas aliadas pues de Facebook que estamos pues justamente dándoles a conocer a ustedes de primera mano lo que sucede acá en la ciudad de Esmeralda. Había pasado algunos días sin tener este tipo de novedades, pero en todo caso pues el día de hoy, ya aproximadamente a las 12 y 30 del día, nos manifestaron pues que justamente se habría originado un nuevo cruce de bala, un nuevo hecho violento acá en la ciudad de Esmeralda. Las Policías Nacionales tienen custodiado justamente el área para no permitir el ingreso de personas pues hasta el punto donde se encuentra el cadáver de este ciudadano. En todo caso pues aquí ya se escucha llantos de los familiares de esta persona pues fallecida el día de hoy acá en el sector de la ceiba. Como ustedes pueden observar acá en este lugar se encuentra bastante personal policial, mismos que están pues tratando de esclarecer lo que habría sucedido. Están justamente también haciendo requerimientos, requerimientos hacia justamente la persona denunciante la que había sido pues asaltada por parte de este ciudadano. Supuestamente, desconocemos, aún estamos, vuelvo y les repito, a esperas de que la Policía Nacional, quienes son pues el ente que justamente nos da siempre a conocer lo que sucede, pues estamos a la espera de que ellos nos brinden información certera para poderles informar a ustedes de primera mano lo que sucede acá en Esmeraldas. Los operativos de control han aumentado, se están haciendo operativos en la mañana, en la tarde y en la noche, en los horarios distintos pues para que ustedes puedan estar un poco más seguros en la ciudad de Esmeraldas. Pues hemos, pues Policía Nacional nos ha proporcionado muchos videos para nosotros poder difundir el trabajo que ellos justamente están realizando en territorio a diario. A diario se observan motocicletas, camionetas, inclusive el bus de la Policía Nacional, por movilizándose en toda la ciudad para poderles dar y brindar un poco más de seguridad a los esmeraldeños. Pero esperemos, esperemos esto recién inicia, comentaba el Coronel de Policía hace pocos días, que esto recién inicia pues ellos están, tienen una planificación con todo su personal pues para poder dar más seguridad, inclusive a los comercios de la ciudad de Esmeraldas. Esperemos que por el bienestar de los esmeraldeños pues los operativos que se están realizando pues puedan dar un buen resultado pues y evitar así estas muertes violentas acá en la ciudad de Esmeraldas. Desconocemos aún las causas de muerte de este ciudadano, en todo caso nosotros estamos a la espera de que la Policía Nacional pues nos brinde información segura, certera y veraz. ya en estos momentos pues están procediendo también a la retira, a retirar pues de este lugar, del sector de la Ceiba pues a este ciudadano que pues fue víctima el día de hoy, que haya fallecido el día de hoy acá en las ciudades de Esmeraldas. Hasta el punto pues han llegado familiares, amigos, de algunas personas pues para poder dar, escuchar por lo que se hace acá con su familiar. Bueno, amigos, ahí observaron ustedes, ahí observaron ustedes el retiro de este ciudadano de acá, desde el sector de la Ceiba, pues está siendo retirado, retirado pues de acá, ahí observaron ustedes. Tienen que trasladar a los ciudadanos de esta manera pues porque el vehículo de medicina legal pues está totalmente dañado, el vehículo de medicina legal no nos sirve, pues en todo caso pues aquí nosotros estamos a la espera pues de alguna voz oficial, pues es la misma que no hemos podido recibir hasta ahora, pues en todo caso vamos a esperar hasta que nos puedan brindar información certera, ¿no? Y de primera mano acá en este punto. Acá en este punto está minado, hay bastante personal policial, ya unos están procediendo a retirarse y pues nosotros vamos a buscar la voz oficial para poder justamente darles información verídica acá en la ciudad de Esmeraldas. Amigos, esta es la información que nosotros podemos generar a esta hora de la tarde, desde acá desde el sector de la Ceiba, en donde pues una nueva víctima mortal. Presuntamente pues hacía, este ciudadano pues habría procedido a asaltar a un ciudadano, y venía con un arma de fuego, pues y había habido un cruce de bala entre policías. Eso es la voz extraoficial, extraoficialmente, pues eso es lo que se conoce. Estamos a la espera pues de que nos aclaren cómo es la situación, ¿no? Pero en todo caso pues este ciudadano pues habría sido víctima el día de hoy, pues habrían procedido pues a dispararle por varias ocasiones. Tengan ustedes una excelente tarde, amigos. Hasta pronto. ¡Gracias!